¿Quién no se ha preguntado alguna vez, quién no ha querido indagar sobre su árbol genealógico? ¿Saber de dónde viene su familia? ¿Cuándo se instaló en Granada? ¿Si tenemos algún descendiente tal vez que proceda de una familia de alto linaje? ¿Incluso puedo tener alguna relación con algún noble y tal vez incluso reclamar una herencia? De igual manera que a las personas nos gusta preocuparnos por cuáles han sido nuestros ancestros, quiénes han sido las personas que nos precedieron, también los astrónomos nos preguntamos cuáles han sido los ancestros del Sistema Solar, de qué manera estamos relacionados con el Universo. He tomado ese tema, una especie de leitmotiv para esta charla, para aprovecharla y contaros qué es lo que sabemos hoy en día sobre cómo se formó el Sistema Solar, cuáles fueron las estrellas, los procesos implicados y también un poco buscar dónde estarían esas estrellas, esas hermanas que se pudieron formar al mismo tiempo que el Sol, dónde estarían ahora mismo en la galaxia. Vivimos en una galaxia, en una galaxia espiral en concreto, tendría una forma muy parecida a esta, con un núcleo y sus brazos espirales que emanan de él. En una galaxia, además de miles, miles de millones de estrellas, nos encontramos también grandes cantidades de gas y de polvo. Aquí, por ejemplo, en esta galaxia podemos ver zonas donde está más oscurecida la emisión de las estrellas, eso es polvo, eso es gas. Y en nuestra galaxia, hace aproximadamente unos 5.600 millones de años, podía tener una estructura muy parecida a esta. Si fuésemos capaces de levantarnos por encima de la galaxia y mirar desde arriba como a vista de pájaro, de un pájaro cósmico, pedíamos una estructura parecida a esta. Y hace 5.600 millones de años, se producía una gran fase de formación estelar. Aquí nosotros lo vemos con unas imágenes tomadas en ciertas longitudes de onda, lo vemos como esa emisión que aparece en rojo, una emisión que nos está indicando que existen estrellas recién formadas, estrellas que por su actividad producen un cierto tipo de emisión que las podemos detectar en ciertas bandas los astrónomos. Pues bien, las estrellas no se forman de manera aislada, no se forman de manera única en el espacio, sino que en general se forman en conjunto. Hay regiones, los que llamamos regiones de formación estelar, donde nos encontramos un gran cúmulo de estrellas que se están formando al mismo tiempo. Nuestra región de formación estelar podría haber sido parecida a esta, la nebulosa de Carina, donde nos encontramos con regiones, si os fijáis, aquí hay muchísima menos intensidad de la luz visible que aquí, eso se debe a que hay nubes de polvo de gas molecular que está apantallando, ocultando, todo el material que se encuentra en su interior. De hecho, las estrellas que vemos aquí en esta imagen sobre ese fondo oscurecido, en realidad se encuentran por delante de él. Vemos esas estrellas que están entre nosotros y esa nube de gas molecular donde se forman las estrellas. Una vez que las estrellas se forman, su viento, la luminosidad de las que ellas emanan, la radiación estelar empieza a barrer ese material que empieza a quedar libre y vemos ya las estrellas formadas. Si miramos en detalle a una región en concreto, creo que es una región por aquí, veríamos estructuras así, de este estilo. Las estrellas emanan de esas regiones de formación, de esas nubes, empiezan a limpiar todo el material, en muchos casos con una serie de chorros, de flujos que interaccionan con el material circundante, lo que conocemos como objetos, el Big Arrow. Y si os fijáis en cada una de esas puntas, empezamos a ver ya el brillo de la estrella que emana. El Sol, en un momento dado, se formó en una región muy parecida a esta. Se formó al mismo tiempo que una miríada de estrellas que en ese momento lo acompañaban. El sistema solar podía haber sido algo así, parecido a esto. La imagen que utilizaba en la primera de las diapositivas. Tenemos el Sol y alrededor del Sol de esa estrella justo recién formada, nos encontraríamos una gran cantidad de material distribuido en una especie de disco. Algunos de esos materiales ya estaban agretando para formar lo que se llaman planetesimales, que con el tiempo, conforme iban agretando más y más material, acabaron formando los planetas que componen el sistema solar. Una parte de ese material, finalmente no pudo ser agretado y acabaron distribuidos en todo el sistema solar, en lo que conocemos como los meteoritos, como rocas que están en el espacio. ¿Por qué puedo precisar, de una manera tan exacta, el tiempo, el momento en el cual se formó el sistema solar? Bueno, para ello utilizamos una serie de marcadores que existen en la materia que nos permiten conocer cuál fue el tiempo transcurrido desde que esa materia se formó hasta la época actual. En un sistema cerrado, en un sistema en el que no ha entrado materia nueva, el cociente entre átomos de diferentes elementos nos permite conocer la edad. Básicamente hay una serie de elementos que son inestables, no son los elementos que conocemos como radioactivos. Esos elementos están en la naturaleza, pero con el tiempo acaban transformándose en un elemento diferente. Aquí tenemos una cadena de estas que ocurren en la naturaleza, tenemos el uranio 238, y con el tiempo el uranio 238 empieza a transformarse en otros elementos, torio, uranio 234, hasta que finalmente acaba convirtiéndose en plomo, plomo 206, plomo que tiene 206 partículas en su núcleo. En todo este proceso al uranio le lleva una edad de 4.468 millones de años en convertirse en uranio a convertirse en plomo. Pero no todo el uranio que tenemos en una muestra se ha transformado en plomo. Hablamos de lo que se llama la vida media. La vida media es el tiempo en el cual la mitad del material se convierte en otro material. Es decir, si tuviésemos, por ejemplo, un kilogramo de uranio 238 y lo examinamos 4.468 millones de años después, nos encontraríamos medio kilogramo, nos encontraríamos exactamente la mitad. Si esperamos otros 4.468 millones de años, volveríamos a tener entonces la mitad de lo que teníamos entonces. Es decir, la cuarta parte. De esa manera, simplemente si tenemos un sistema cerrado, un sistema en el que no ha entrado material nuevo, basta con venirnos a una de estas curvas, ver dónde está, cuál es la cantidad, la proporción entre uranio y plomo para determinar la edad. Y eso lo podemos determinar de una manera muy precisa utilizando esta ecuación. ¿Cómo lo hacemos en la Tierra? ¿Cómo lo hacemos para determinar la edad de la Tierra? Aquí, todo el material está mezclado, se combina uno con el otro, tenemos que buscar algún trazador en concreto. Y realmente, sí que lo hay. El circón, el circón es un mineral de estructura cristalina, se ve aquí una, perdón, se ve aquí una roca cristalina que se utiliza muy habitualmente en dataciones de rocas. Se trata de una roca ígnea, una roca que se produce en procesos volcánicos, y es lo que se conoce como un producto de cristalización primaria. Es decir, cuando un volcán entra en erupción y emana el magma, las primeras rocas que se forman van a ser de este tipo de roca. El circón, dentro de esa estructura cristalina que tiene, incluye elementos de, incluye átomos de uranio y de torio. O sea, básicamente es circón, silicio y bastante oxígeno. Pero, de vez en cuando, en alguno de los huecos de la malla, nos podemos encontrar átomos de uranio o átomos de torio. Sin embargo, debido a la afinidad química, normalmente no se incluyen átomos de plomo. El plomo no se combina bien con el circonio para formar parte de esa estructura. Es decir, si tenemos una muestra de circonio y una parte de los elementos es plomo, realmente lo que ha ocurrido es que ese plomo se ha formado por procesos radiogénicos. Es decir, el uranio que teníamos en la muestra de circonio ha decaído y se ha convertido en plomo. Por tanto, resulta un perfecto trazador para la edad de un material. Las rocas más antiguas que se encuentran con material de circonio se encuentran en Jack Hills. Jack Hills son unas colinas que están en la parte este de Australia. Ahí hay unas minas. En esas minas se ha extraído este material y cuando se hace la datación, cuando se comprueba cuál es la proporción entre uranio y plomo, obtenemos una edad de 4.404 millones de años. Dado que es una roca ígnea y que es una roca que se produce en la primera cristalización, realmente estamos viendo el momento en el cual la corteza terrestre cuando la Tierra que justo se acababa de formar empezó a solidificar. Además, esa es la misma edad que encontramos en rocas que se han traído desde la luna. Como sabéis, la Tierra y la luna son cuerpos que se formaron muy aproximadamente en el mismo momento. Otros lugares en los que podemos buscar material que ha estado aislado, que no ha tenido ninguna interacción con otro tipo de materiales se encuentran en los meteoritos. Son rocas primigenias que se formaron al comienzo del sistema solar y que al estar flotando en el espacio básicamente no han tenido ninguna interacción, ninguna mezcla con ningún otro material. Algunos de estos meteoritos tienen unas pequeñas inclusiones, unas pequeñas cantidades de calcio y de aluminio. Esos meteoritos se conocen como CAI, CAI, vamos a hablar de ellos varias veces durante esta charla. Lo importante aquí es que el aluminio también va a decaer al magnesio de tal manera que si medimos las abundancias relativas de aluminio y de magnesio seremos capaces de determinar la edad. Pues bien, en el caso de alguno de estos meteoritos, esto es una muestra de lo que se conoce como el meteorito de Allende que cayó en el estado de Chihuahua en México en el 1969, se ha podido determinar la edad con esta precisión, 4.567.30 más o menos 16 millones de años. Esa sería la edad que tiene el sistema solar. Ya sabemos cuándo. Ahora nos gustaría saber dónde se formó el sistema solar. Nos puede parecer que estamos aquí quietos en reposo, no notamos ningún movimiento, estamos cómodamente sentados en nuestras butacas y que tal vez si buscamos alrededor de la Tierra, alrededor del Sol podemos encontrar esas estrellas, esos compañeros, esos restos de lo que fue el sistema en el cual se formó el sistema solar. Sin embargo, esa visión que tenemos de equitud no es tal. La Tierra se mueve con una velocidad de unos 30 km por segundo alrededor del Sol. En aproximadamente 7 minutos la Tierra habrá cubierto completamente su diámetro y dentro de unas 4 horas cuando ya espero estemos conciliando el sueño habría sido capaz de alcanzar la órbita de la Luna. No nos damos cuenta de ello debido al principio de relatividad dado que nos movemos con la Tierra no somos conscientes del movimiento que realiza la Tierra. En realidad no solo la Tierra se mueve, el Sol también se mueve. El Sol se está moviendo con una velocidad de unos 20 km por segundo en dirección a Lambda Hércules. Lambda Hércules es una estrella que está en la constelación de Hércules sería esa que marco ahí aquí tenemos el plano de nuestra galaxia esto sería la imagen típica de una noche de verano con la constelación de Scorpio de Águila y en concreto nos estamos moviendo en dirección a esa estrella que se encuentra un poco situado por encima del plano de la galaxia. En estos momentos la Tierra no se encuentra exactamente en el centro del plano de la galaxia se encontraría una distancia que sería como uno de unos 150 años luz si alguien que estuviera en el centro de la galaxia lanzara un pulso de luz tardaría unos 150 años en llegar hasta nosotros la Tierra se va a seguir moviendo de hecho atravesó el plano de la galaxia el Sol y la Tierra con él atravesó el plano de la galaxia hace aproximadamente unos 2 millones de años y dentro de unos 66 millones de años volverá a caer volverá a atravesar el plano de la galaxia si este es el plano de la galaxia el Sol se levanta sobre él emergerá hasta unos 750 años luz y luego volverá a caer sobre el plano de la galaxia y eso lo hace ese movimiento lo repite cada 66 millones de años pero en realidad ese movimiento del Sol ese movimiento del Sol con respecto a las de 20 kilómetros por segundo es simplemente aparente este sería el movimiento real que vemos del Sol y los planetas los planetas se mueven en un plano pero en realidad el Sol se está moviendo y el movimiento que vemos el movimiento combinado del Sol y del sistema solar en el espacio es algo así de este estilo los planetas trazan una serie de espirales en torno al Sol y realmente no nos damos cuenta de este movimiento de ninguna manera nos movemos con la Tierra la Tierra la Tierra se mueve con el Sol y en ningún momento dado nos damos cuenta de que nos estamos moviendo con esa velocidad vertiginosa una velocidad que según decía era de 20 kilómetros por segundo simplemente en 10 segundos yo podría haber llegado ya a mi pueblo en Sevilla me lleva un poquito más de tiempo casi ya encontrar el coche me lleva más tiempo que eso 20 kilómetros por segundo pero en realidad esa esa es la velocidad con la cual el Sol se mueve con respecto a las estrellas que están cerca a las nubes de gas que están cerca si miramos hacia el centro de la galaxia determinamos la velocidad del Sol con respecto al centro de la galaxia nos damos cuenta que el Sol traza una especie de órbita alrededor del Sol cuya velocidad son unos 235 kilómetros por segundo 850.000 kilómetros por hora en este caso en prácticamente un minuto la Tierra habría cruzado su diámetro estamos hablando de unas velocidades realmente de vértigo a una distancia de unos 25.000 años luz más o menos 2.000 que tenemos al centro de la galaxia que es este radio que muestro aquí resulta que al Sol le lleva aproximadamente unos 170 millones de años el completar una revolución en torno al centro de la galaxia si simplemente dividimos la edad que tiene el sistema solar con el tiempo que le lleva a completar esa órbita vemos que desde el momento en el que se formó el Sol hemos dado aproximadamente unas 27 vueltas en torno al centro de la galaxia no nos hemos quedado quietos realmente si este hubiese sido el sistema solar primitivo el sistema solar la región de formación estelar en la cual se formó el Sol los modelos actuales estiman que esa región tenía entre unas 500 y 3.000 masas solares había una miliada de estrellas y si todas las sumábamos juntas pesaban tal vez hasta 3.000 masas solares y ocupaban una región del espacio de unos 3 entre 3 y 10 años luz todo ello se movía inicialmente con una velocidad de unos 210 kilómetros por segundo en conjunto pero algunas estrellas podían tener pequeñas divergencias de velocidad que hacía que su velocidad fuera un poco menor o tal vez un poco mayor o tal vez un poco hacia una dirección o tal vez un poco hacia otra dirección eso al principio no fue un gran conflicto pero si uno da 27 vueltas en torno a la galaxia y traza la órbita de cada uno de los elementos de ese sistema en realidad todas esas estrellas estarían ahora distribuidas en ese arco inmenso que se ve ahí si miramos en un radio si miramos en una región del espacio con un radio de 300 años luz ese es el circulillo este pequeño que tengo ahí ahí únicamente nos encontraremos un 1% de las estrellas que originalmente se formaron con el sol incluso si aumentamos ese radio a unos 3.000 años luz que es este que tengo aquí apenas un 10% de las estrellas que se formaron con el sol están ahí es decir si con el sol se formaron digamos 200 estrellas apenas 20 estrellas de las que tenemos ahora mismo dentro de un radio de 3.000 años luz son estrellas que se formaron originalmente con el sol o sea reconocer cuáles de esas estrellas son las que se formaron con el sol es una tarea prácticamente imposible es buscar una aguja en un pajar es muchísimo muchísimo más fácil que encontrar esas estrellas pero podemos intentar buscar otras pistas o al menos conocer algo sobre cuál era la naturaleza de las estrellas que contribuyeron a la formación del sol y del sistema solar volvamos entonces al principio toda la materia que ahora conocemos la de las galaxias la de los cúmulos de galaxias estrellas el polvo que las circunda los planetas que están en torno a las estrellas toda esa materia procede de una gran explosión lo que conocemos como el Big Bang una explosión que ocurrió según las medidas de los últimos las últimas medidas que tenemos del satélite ESA de la Plan de Plan ESA Plan de la ESA que ocurrió hace aproximadamente unos 13.288 80 millones de años en ese estallido que se representa aquí una simulación se formó toda la materia que hoy en día conocemos todo de lo que hoy estamos compuestos procede de aquella gran explosión aquí represento aproximadamente en el tiempo cómo evolucionó el universo desde entonces muy poquito tiempo después de esa explosión apenas un segundo dividido por un millón una millonésima de segundo empezaron a formarse las primeras partículas perdón los protones apenas un poco de tiempo después a los 100 segundos empezaron a formarse otras partículas un poquito más complejas el deuterio donde tenemos un protón y un neutrón el helio donde tenemos al menos dos protones unidos o litio partículas un poco más complejas y a partir de ese momento cuando pasaron apenas unos tres minutos después de la formación del universo ocurrió un hecho muy significativo durante ese momento el universo era tan pequeño era tan compacto era tan caliente que todas las partículas interaccionaban entre sí se formaba una partícula e inmediatamente interaccionaba con un fotón y volvía a convertirse en fotón la materia y la energía la materia y la luz estaban acopladas unas con la otra pero cuando el universo se hace un poco más grande ya el camino medio entre las partículas el tiempo que le llevaba a una partícula interaccionar con un fotón con un cuanto de energía ya empieza a ser un tiempo considerable tal que a partir de ese momento la materia y la luz se ignoran la una a la otra se produce el desacoplamiento y en ese momento que se produce el desacoplamiento entre la materia y la luz ya cada uno de ellos va a evolucionar de forma diferente la luz la energía que había en ese momento continúa expandiéndose con el universo y la materia empezó a formar las primeras estrellas apenas 100 millones de años después las galaxias más lejanas que hemos observado están a unos 500 millones de años y unos 4.000 millones de años nos encontramos ya con el periodo de intensa formación estelar en el cual yo me estaba refiriendo anteriormente pues bien ese momento en el cual la materia se desacopla de la energía es muy interesante lo hemos podido observar con satélites vemos ese fondo de microondas que hay en el universo básicamente el universo estaba compuesto de fotones de luz muy energéticos pero conforme se va aumentando el universo la longitud de onda de esos fotones que era muy pequeña tenía una energía muy grande se va haciendo cada vez más y más grande con lo cual la temperatura el rango en el que lo podemos observar se va corriendo a energías menos intensas y es lo que vemos como el fondo de microondas pues bien esa estructura ese eco de la formación del universo que tenemos en el fondo de microondas nos permite de alguna manera determinar cuáles fueron los primeros procesos que ocurrieron en el universo y en concreto nos permiten conocer cuál era la composición química de ese universo primigenio en ese momento las partículas más simples los neutrones se combinaban con protones para dar átomos de deuterio algunas veces se formaba helio 3 se unían dos protones y dos neutrones para dar helio 4 a veces se formaban partículas de tritio que es un protón con dos neutrones finalmente finalmente teníamos una composición en el universo primitivo que era básicamente esto básicamente por cada átomo de hidrógeno había 0.08 átomos de helio 4 y prácticamente cantidades muy pequeñas de otros elementos si eso lo comparamos con las composiciones químicas que vemos hoy en día por ejemplo con la del sol vemos que es radicalmente diferente el sol sigue teniendo una alta proporción de hidrógeno y de helio muy parecidas a las que tenía el universo primitivo pero además empezamos a tener átomos más complejos átomos que no se formaron con el universo primitivo ciertas cantidades de oxígeno de carbono de nitrógeno de hierro esos elementos no se formaron con el universo primitivo y se han tenido que formar en otro en otro lugar si lo comparamos con la tierra por ejemplo en la tierra hay muy poco hidrógeno en comparación con otros elementos básicamente hay silicio hierro oxígeno carbono no tiene nada que ver con el material que se formó con el Big Bang ese nuevo material ese se ha formado en el interior de las estrellas las estrellas son máquinas perfectas para fabricar nuevos elementos en una estrella una bola de gas inmensa la presión la gravedad es tan terrible que para soportar el peso de las capas superiores la estrella tiene que tener una gran presión en su interior de otra manera colapsaría eso hace que en el interior de las estrellas en el interior de una estrella como el Sol podamos tener estos valores podamos tener valores de la temperatura en el interior en torno a 15 millones de grados centígrados o densidades tan altas como 150 gramos por centímetro cúbico es decir una cucharilla de material en el Sol pesaría tanto como un kilogramo si os acordáis de algún curso de física elemental la presión es igual a una constante K multiplicada por la densidad y la temperatura es decir para que el Sol pueda soportar el peso de las capas más exteriores tiene que tener en su interior grandes valores de densidad y grandes valores de temperatura y cuando esos valores de densidad y de temperatura tan enormes se alcanzan entonces se puede producir un milagro los átomos los protones que componen el hidrógeno se pueden acercar los unos con los otros sabéis que tienen carga positiva se repelen es muy difícil hacer colisionar dos átomos de hidrógeno pero la presión es tan grande la temperatura a la velocidad a la que se mueven las partículas es tanta que estas partículas se acercan unas con las otras y se puede producir la fusión de cuatro átomos de hidrógeno para dar un átomo de helio y eso es lo que genera la energía en el interior del Sol porque resulta cuatro átomos de hidrógeno pesan menos que un átomo de helio un kilogramo de hidrógeno si se convirtiera completamente a helio produciría un kilogramo menos 6.5 gramos y esos 6.5 gramos por la ecuación de Einstein que bien conocéis se convierte inmediatamente en energía depende del tipo de estrella en estrellas con poca masa los átomos chocan entre sí y producen hidrógeno en estrellas más masivas aquí tengo el rango de temperaturas en el núcleo en estrellas más masivas con temperaturas mayores se da un proceso muy complejo en el que intervienen átomos de carbono de nitrógeno pero básicamente al final el resultado es el mismo 4 átomos de hidrógeno van a dar 1 de helio 1 de helio pesa menos que 4 átomos de hidrógeno y eso produce la energía que vemos en las estrellas por supuesto no todas las estrellas son capaces de hacer lo mismo ni duran lo mismo dependiendo de la masa para estrellas muy pocas masivas por ejemplo estrellas que tienen apenas varias veces la masa del sol se convertirán en gigantes rojas y finalmente en nebulosas planetarias pero aquellas estrellas más masivas serán capaces de dar lugar a una supernova y además también vemos aquí con el tiempo que las estrellas menos masivas le va a llevar mucho más tiempo a su evolución que las estrellas más masivas esta sería la evolución típica de una estrella masiva de una estrella con más de 10 veces la masa del sol pasa la mayor parte de su vida en la secuencia principal fusionando hidrógeno en su interior en helio cuando el hidrógeno en el interior en el núcleo se agota se convierte en una gigante roja y ahora hace la fusión de helio en elementos más pesados carbono oxígeno neón cuando el helio se agota también en el centro entonces el helio empieza a combinarse con estos elementos para dar elementos más complejos hasta que finalmente en el núcleo de la estrella tenemos átomos tan pesados como hierro y níquel la estructura de una estrella de una super gigante roja masiva la fase última de una estrella muy masiva sería una especie como de cebolla con diferentes capas y cuando llega esta situación nos encontramos un núcleo de hierro que cada vez soporta más y más peso de material un núcleo de hierro que cada vez va aumentando pero el hierro tiene una propiedad muy particular que cuando un núcleo de hierro se fusiona con cualquier otro núcleo no libera energía al contrario la absorbe la estrella se ha metido en una ratonera ha llegado a un punto en el cual es incapaz de producir energía en su interior y cuando eso ocurre la estrella entra en una fase que se conoce como de supernova simplemente estalla y todo el material que ha procesado en su interior es lanzado al medio todo ese material todo ese hierro todo ese silicio todo ese carbono que se generó en el interior es puesto en el medio intelectual a disposición de nuevas generaciones de estrellas que se forman si teníamos una estrella con una masa inicial de 25 masas solares se habrá formado una estrella de neutrones con una masa tal vez de 1,6 masas solares y se generan cantidades enormes hay una parte de hidrógeno que no se ha llegado a procesar pero se generan 8 masas solares de helio o 3,3 masas solares de oxígeno y todo eso es eyectado al medio las estrellas menos masivas las que yo estudio no tienen el poder para fusionar tantos elementos cuando llegan un momento dado a lo que se conoce como la rama asintótica de gigantes son capaces todavía de generar la fusión del hidrógeno y del helio pero no tienen digamos el peso el horno no es suficientemente grande para alcanzar las temperaturas en su interior que produzcan la fusión del carbono y el oxígeno y ahí se detiene simplemente acabarán como una enana blanca después de pasar por la fase de nebulosa planetaria pero algunas de esas estrellas algunas de esas enanas blancas si son capaces de perdón si no son capaces de arrancar material de una compañera binaria pueden acretar ese material y cuando alcanzan 1.4 veces la masa masas solares el límite de Chandrasekhar se produce una desflagración se produce una explosión en la superficie de la estrella que básicamente queda destruida y todo el material que hay en la estrella es eyectado al medio en forma de oxígeno de azufre de calcio si sumamos todo eso básicamente nos va a sumar siempre 1.4 veces la masa del sol podemos seguir con un poquito más de física no sé si conoceréis el sistema periódico donde a los físicos les gusta colocar los elementos dependiendo del número atómico es decir del número de protones que tiene cada uno de esos elementos entonces aquí estamos representando por diferentes colores el diferente origen de los elementos básicamente el hidrógeno y la mayor parte de helio se formó en la explosión primigenia pero hay regiones donde pueden intervenir diferentes estrellas donde diferentes estrellas intervienen en la formación de los materiales para elementos muy masivos básicamente todos esos materiales tan masivos más masivos que el hierro se producen en una supernova supernovas pueden producir grandes cantidades de material por ejemplo de hierro pero hay algunos elementos que no son capaces de producirlo de forma adecuada y ahora me diré bueno Martín me has estado hablando de elementos pero ahora me colocas unos numerillos ahí eso que es bueno en realidad cuando se habla de un elemento hay que hablar de diferentes isótopos de un mismo elemento los isótopos son átomos de un elemento es decir que tiene el mismo número de protones el mismo número de partículas con cargas positivas pero que pueden tener diferentes números de neutrones estos son los isótopos del carbono está el carbono 12 que es estable tiene 6 protones 6 neutrones el carbono 13 tiene 6 protones 7 neutrones y luego está el carbono 14 con 6 protones y con 8 neutrones y ese átomo ese núcleo en concreto no es ya tan estable tiene una vida media de unos 5700 años al cabo del cual la mitad del material que tuviésemos en carbono 14 ha decaído a otro elemento y como lo hacen estos elementos pues bueno básicamente los isótopos sobre todo para aquellos menos masivos tienden a tener el mismo número de protones que el mismo número de neutrones básicamente los neutrones que no tienen carga sirven para que los protones estén cohesionados esto ocurre como en una guardería si tu tienes 3 niños pequeños te hacen falta 3 cuidadores si tienes 6 niños pequeños te hacen falta 6 cuidadores porque los niños pequeños hay que controlarlos pero si tienes 30 niños pequeños te hacen falta 50 cuidadores para controlarlos pues igual cuando el átomo va ganando el número de de protones cuando el número de protones aumenta en realidad para que el átomo sea estable tienes que tener más cuidadores tienes que tener más neutrones que protones por eso el valle de la estabilidad que es esta línea negra que hay aquí va aumentando el número de neutrones con respecto al número de protones cuando una partícula cuando un átomo de alguna manera se ha metido en una región de esta tiende a irse a la línea negra y eso lo hace con diferentes procesos uno de ellos es el decaimiento beta menos en el cual en el núcleo por un cierto proceso un neutrón se convierte en protón y el átomo que estaba aquí se mueve en esta dirección para finalmente acabar dentro de esa línea de estabilidad pues bien ocurre en las explosiones de supernovas que se generan cantidades ingentes de neutrones entonces cuando os había comentado que el hierro el núcleo de hierro ya no puede aguantar más y se colapsa y lo que hace cuando se colapsa es que toda esa energía que hay en la materia se invierte en desmembrar los átomos de hierro que quedan convertidos en protones y neutrones sueltos los protones se combinan con electrones y forman neutrones y se forma un núcleo que es básicamente una estrella de neutrones ahí se liberan una serie de partículas los neutrinos que atraviesan toda la estrella e interaccionan con la materia al interaccionar con la materia interaccionan con los protones y liberan neutrones es decir aquí se forman neutrones y se envían unos mensajeros que van formando neutrones a todo lo largo de la estrella esos neutrones interaccionan con la materia en lo que se conoce como procesos rápidos o sea el flujo de neutrones es tan grande que cualquier átomo que hay por allí uno de hierro 56 empieza a capturar neutrones y empieza rápidamente a tener un peso atómico cada vez mayor pero eso lo hace inestable y hace que se vaya transmutando en diferentes elementos es un proceso tan rápido el flujo de neutrones es tan inmenso que se forman prácticamente cualquier tipo de partícula se forman en concreto muchas partículas en este lado que van a ser altamente inestables y que con el tiempo decaerán es decir en una explosión de supernova se producen una serie de elementos y nosotros podemos depende de la cantidad de isótopos que haya de uno o de otro saber qué tipo de explosión ha sido por contra en estrellas menos masivas ahí también se generan flujos de neutrones a través de estas reacciones el carbono al combinarse con helio da oxígeno 16 y le sobra un neutrón que son las estrellas de baja masa y las estrellas de masa intermedia pues tenemos el neón se combina con helio para dar magnesio y también le sobra un neutrón como el flujo de neutrones es más lento entonces no todos los diferentes isótopos se forman y en concreto por ejemplo el rubidio 87 que es muy estable en esta reacción actúa como una especie de tapón o sea cuando llegan los isótopos se convierten en rubidio 87 ya no se quieren transformar en otra partícula entonces ese elemento empieza a tener una composición muy alta por tanto en procesos rápidos en una supernova cualquier isótopo puede formarse en capturas lentas en estrellas de baja masa no todos van a tener una composición diferente ¿dónde podemos buscar señales que nos digan qué tipo de material formó el sistema solar? pues como decía hay una serie de partículas de rocas flotando en el sistema solar que se formaron exactamente al comienzo del sistema solar cuando el sol empezó a brillar y tenía ese disco ese material alrededor la parte que estaba más cercana al sol se fundió formó unas partículas que luego al separarse al irse alejando empezaron a acumular otro material alrededor y esas son las inclusiones ricas de calcio y de aluminio de las que os había hablado antes si podemos mirar las abundancias relativas de diferentes isótopos en meteoritos en rocas que caen a la tierra seremos capaces de determinar cuál fue la estrella que participó en la formación de ese material este es el meteorito Murchison este cayó en en Australia en el estado de Victoria en el 69 es un meteorito que cuando se reunieron los diferentes trozos se recogió un material como uno de unos 100 kilogramos y cuando en estos meteoritos se mide el el cociente entre diferentes isótopos por ejemplo de rubidio se ven valores muy altos que no están completamente de acuerdo con lo que uno espera para una supernova de hecho cuando se mide esos elementos de los que antes hablaba el rubidio el estroncio en granos de polvo en micrometeolitos en el sistema solar en muchos casos más bien apuntan a un ambiente con un flujo de neutrones muy bajo en la formación de esos elementos más bien están apuntando en la dirección de estrellas de baja masa en esas estrellas debido al proceso que antes hablaba en el que el carbono se combina con helio y libera el neutrón se producen esos elementos rubidio circonio hitrio nubidio se puede explicar perfectamente los isótopos las relaciones que vemos de aluminio y de calcio pero sin embargo cuando miramos en detalle ciertos granos ciertos silicatos que hay en esos meteoritos vemos que hay ciertos cocientes de circonio de rubidio que no acaban de encajar con lo que uno espera y de hecho también vemos en cierto exceso de oxígeno 17 comparado con oxígeno 18 que no es lo que uno espera ni para una supernova ni para una estrella de baja masa no o sea estas estrellas tampoco explican la anomalía del hierro 60 lo cual si lo explica una supernova volvemos entonces a los meteoritos con incursiones de calcio y aluminio esto es una muestra del meteorito Allende el que os comentaba que cayó en el 69 en el estado de Chihuahua esto sería el material del meteorito y esta es la inclusión de calcio y de aluminio cuando se examina en detalle la composición química los isótopos relativos que tiene se ve que tiene altos valores de rubidio y de estroncio justo lo que uno espera con una estrella en el cual el flujo de neutrones es intermedio no ha sido ni el de una supernova ni el de una estrella de baja masa también hay problemas para explicar las inclusiones de silicatos en meteoritos ricos de hierro y muy importante se ve que la concentración de hierro aumenta con la de zirconio aparte hay ciertos meteoritos con cierta composición química que realmente están apuntando a estrellas de masa intermedia estrellas que no son ni tan poco masivas como el sol pero tampoco son capaces de explotar como supernovas en ese tipo de estrellas donde los neutrones se liberan en esta reacción si se esperan cocientes altos del carbono 13 frente al carbono 12 o sea carbono con más neutrones de lo que uno debería esperar también cocientes altos de oxígeno 17 con respecto a oxígeno 16 eso también nos explica los cocientes que vemos de los isótopos de zirconio y en algunos casos también en granos de carbono muy peculiares no los silicatos típicos sino algunos más peculiares también explican los cocientes que vemos tal vez durante la formación del sistema solar o en algún momento previo no solo fue material de una supernova el que formó parte de aquella nube previa para la formación del sol sino que alguna nebulosa planetaria procedente de estrellas de baja masa o de masa seguramente también intermedia contribuyeron a la formación aportaron material que formó el sistema solar es decir es algo tal vez lógico que estamos pensando a nosotros el sistema solar no se formó con material que procedía única y exclusivamente de una supernova sino que era un cúmulo de aportaciones de diferentes estrellas algunas de alta masa que ocurren en supernovas y otras de masa intermedia o incluso baja y todo ese material mezclado procesado distribuido dentro de la galaxia fue el que se usó para construir el sol y el sistema solar ya sabemos quién o por lo menos tenemos pistas de cuál fue el tipo de estrella que aportó material para la formación pero todavía no acabamos de responder a la pregunta de dónde dónde se formó el sistema solar porque hemos dado tantas vueltas en torno a la galaxia que hemos perdido la pista de las compañeras con las que se formó el sol y cuyo estudio en comparación con el sol nos podrían dar más pistas concretas sobre cuál fue el material con el que se formó la respuesta ahora mismo no las tengo no las tenemos los astrónomos de hecho pero en muy breve ya Gaia satélite lanzado por la ESA va a determinar la posición y el movimiento de más de mil millones de estrellas a pesar de que el número es ingente estamos hablando únicamente de un 1% del total de la galaxia vamos a ser capaces de determinar la velocidad con la cual una estrella se acerca o se aleja de nosotros pero además también en el plano del cielo vamos a ver cómo se mueven esas estrellas es decir vamos a tener las tres coordenadas del vector de movimiento por tanto vamos a ser capaces de identificar estrellas que se muevan conjuntamente con el sol en la galaxia esos van a ser los principales candidatos a estrellas que se formaron con el sol y también ya no tan en breve pero supuestamente en un futuro no muy lejano dispondremos del ELT el European Extremely Large Telescope el telescopio europeo tremendamente grande con un diámetro de su espejo de 40 metros vamos a ser capaces de hacer un estudio de las abundancias de las estrellas con una gran precisión para compararlas entre sí y determinar cuáles de ellas pudieran estar relacionadas con el lugar en el cual se formó el sol finalmente seremos entonces capaces de encontrar esa aguja dentro del pajar de todas las estrellas que vemos en la galaxia y encontrar quienes fueron esas estrellas que se formaron al mismo tiempo que el sol simplemente para acabar la charla para que veáis que este proceso se sigue repitiendo una y otra vez en el universo poner aquí la imagen de M82 una galaxia cercana un prototipo de una galaxia en la que hay fuertes vientos que empujan material fuera de la galaxia que luego va a acabar cayendo sobre la galaxia todo ese reprocesado químico dentro de la galaxia en el que justamente hace unos días el 21 de enero creo un profesor de astronomía con sus estudiantes haciendo una práctica descubrió que se había producido una explosión de supernova es ahora mismo un hito en la astronomía porque se trata de un objeto relativamente cercano de una supernova muy brillante en la cual hay muchos equipos en estos momentos compitiendo para determinar las propiedades de esa fuente y entre ellos y muy adelantado un equipo español en el que un estudiante del Ciemad Manuel Emilio Moreno Raya lleva el liderazgo de las investigaciones en colaboración con gente también del IA entre las cuales está José Manuel Viches nuestro director muchas gracias aplausos